Música Jurás que el mismo cielo Que se vencía al oír su llanto Como sufrido por ella Que hasta su muerte la fue echando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 misterio. Ay, 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 ay,... ...de nación mortal, mía ... que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con la puertita y el pan y el pan jurar que esta paloma no es otra cosa más que mi alma quiero la guía de la espera a que regrese la bendita Uru, parola Uru, yo voy la piedra que balanza de amor ¡Gracias por ver el video!